Este señor, este señor Eh... escultor, no Eh... ay Dios Eh... No, me sale un nitorrinco No, en serio, no, como se llama este hombre Historiador, no, no caigo Es muy fácil, tío Ay, ya sé Arqueólogo Toma No, sí Más que un arqueólogo, es fácil ¿Qué? ¿Qué? Ay Dios, qué mal dibujo ¿Qué es eso? Hombre, llegas a comprender que es una señora ¿No? Pues no, eh Espérate, ¿esto qué es? Échale un poquito de imaginación Joder, chaval O sea, pero es algo real, no sé Me refiero a algo de reina o algo de eso, ¿no? Es algo... es algo... es una cosa real, sí ¡Oh! Me ha gustado lo de Ciclo Ok Gracias a eso ha sido que he puesto bronceza en vez de princesa y ha sido como, no... No hay... Tú estás en clase, ¿no? Sentado En tu silla Vale, tú estás aquí... ¿Haciendo en clase o haciendo gotitas? No, no, tú estás atendiendo en clase y ves a la profesora aquí con su señor... No sé cómo llamarlo, eh... Me parece un peli Estoy dibujando muy mal Tienes algo que a ver con eso Y claro, tú la ves y dices ¡Oh! Te quedas alucinado Tatepléjico, no sé ya lo que digo Y tú... tu... 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 Estremidad hace... ¿Huy, qué coño? Es eso Es eso, sí, 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 sí Es eso, es eso Sí, 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 no, pues... No caigo ahora Erección... No cabe ¿Pero qué? ¿No que está así? Está... está... está como una torre pero... No... No caigo, no caigo Sí Es la torre de piso, tío Ergui Ergui Fergendo por favor No 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 habia caido Esto es una persona Que viene agarrado esto Esto es una mesa Que cojones Esa es una persona muy pequeña No se porque Tiene unas patatuzas aquí Torreñosas Y ahora no se que vas a poner Soy el rey de pinturillos El punto rey Voy a buscar Ah vale Tienes mas que dibujar Creo que he hecho ya Esto es una estela Lo que es esto Lo que es esto Pasa que te voy a dibujarlo en contexto Porque si no no La estrella tío Parece un árbol de navidad tío Quiero aquí el árbol de navidad Y ya está Y ya está Y las bolas Lo que es tío Ahí lo tienes Joder chaval Joder chaval He dibujado super bien Júpiter eh Pues que tenía Estaba pensando en Saturno tío Tenía la confusión de Júpiter y Saturno No sabía si poner el anillo Plutón Que me voy de los límites Ay dios que malo que estoy dibujando Ha sido fácil Pero tío osea Esto ha sido muy fácil Muy fácil Ojo que vamos en parte eh Pelo Te voy a poner la flecha hasta de otro color Eso Toma Lo mejor es que he puesto cabello mas Que de que sea tan fácil tío Que te avizca Cabello No 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 Ahora no es cabello Jajaja Están los dos mirándose el uno al otro Bueno Elisabeth está mirando con un ojo para allá Pero bueno Jajaja Toma Me he salido en esta partida Jajaja Y lo de antes que venía tío Pues ya lo sé Decías que había dos personas ahí y digo bueno pues Jajaja Es fácil Jajaja Oh que he puesto dos B Botella Botella no Jajaja 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 Le voy a poner un tapon bueno Jajajaja Y esta así Jajaja 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 No he podido dibujarte mas cosas porque es imposible Va por camino de botella y tal Y de beber Jajaja 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 Tío, ¿qué cojo le ha hecho, tío? Botezla Botezla Oye, bebida me cae en la foto Ha probado todas las posibilidades Romeadas a bebida y bebida no Eso es un pene Esto es un tenedor, ¿vale? Un poquito así y así, pero bueno, es un tenedor Sí, vale Este tenedor es algo, ¿no? Sí, claro, sí, algo También te puedo poner jamón curado Esto es jamón curado, ¿vale? Sí, bueno, ya está Cubiertito Es un poco italiano Dos italianos No, de cuchillo y de putana ¿Qué hago yo ahora aquí? Es algo raro como lo anterior Se me ha ido la cara Pues pondré aquí, yo que sé, un serrucho ¿Qué le pasa a ese señor, tío? Que tiene una cara muy delga Es todo bobo ¡Curro! ¡Cuál tías, eh! Está lo difícil ¡Hala! He vuelto a ganar ¡Jaja! ¡Jaja! Voy a tenderer No puedo ¡Inodoro! ¡Ay, mierda! ¡Jaja! Soy tonto ¡Jaja! ¿En serio? Soy tonto ¡Jaja! Espérate ¡Jaja! 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 Está triste, está triste Pulpo Está triste ¡Vale! Este señor tiene una minúscula mano que no puede cogerse de su gran peli. Manitos. ¿Canejos? Empieza por M. Manilla. ¿En serio? Sí, tío. Dicho que he puesto manitas. Golpe. Golpeada. Ya digo yo por igual a la cosa. Ojo, esta muy pata. Esto sí tiene que ser empatado. Se pone interesante. Activemos nuestras mentes. Activemos nuestra defensa. ¿Es un salero, tío? No, hombre, no. ¿Por qué no he hecho disco? Siempre que salen discos todos. ¡Oh! ¡Hombre, me ha cortado! Quería hacer a Ruiñano. Y como me gusta que esté un pelín picante, se la voy a meter enterita. Y se van por la carretera. ¿Qué es eso? Caravana. Como no me cabía tranvía, he puesto tranvía. Mira, le voy a poner una flor de aquí dentro. Ah, vale, yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Cien pies. ¡Oh! Has ganado. En realidad no me has dibujado lo hacía en pies. Eso ya no me ha gustado. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina